Meterse en amores con una persona que no conozca tu currículum y tu pasado. ¿Tú hablas de ella o de ella? No, yo estoy hablando de Jen Quesada, la reina del Photoshop, y los rumores de un nuevo romance con un cantante colombiano, y todo es por culpa de la perra de Jen. ¿Cómo se llama el cantante, para yo decir? Ok, el cantante. Ay, tío, pero dime, ¿verdad? Sí. Ese niño, Edike, 23. Es jovencito. Sí, él es del manager del Lafay. 23 Gamsters se llama. Ajá, 23 Gamsters. Es un artista joven, nuevo, de origen colombiano, sigue pasando las fotografías. Hace algunos meses, ella lo conoce y comparte en sus publicaciones lo siguiente. Por aquí casual, con mi parcerito, el Teddy Bear. Ay, el osito de peluche, como le dicen. Mira, puede ser que sí, porque ese niño ha ido allá al Super Meridiano, y luego vi que ella le hizo unas fotos y unos videos, pero eso fue... No, pero ella hace fotos y videos, esté sola, esté con gente... Sí, pero si lo volvió a subir, mi amor, algo va a decir. Ahora una pregunta, ¿por qué le dicen 23 gramos? ¿23 gramos de la cadena? Con 9 gramos. Ah, ok, estaba confundido, mi amor. No, porque ahora mi pregunta es, ¿él la conoció por foto o en persona? Ya se vieron en persona. Ah, ya se vieron en persona. Y no le importa el foto o en persona, es que la quiere, de verdad. Mira, eso es verdad. Tú ves, si él la vio en persona y le gusta, eso es amor. Pero Jen es bonita y flaca. O sea, me la encuentro yo. No, ella es bonita, pero flaca no es. Deja tu cam... Es piernona, amor. Pero estás como Jessica Pereira. Más limpiada, también. Ella es lo que en el turno a varias chicas. Qué bien, te ves, eres idéntica a las fotos. Diablo, Jessica se burlona. Jen es preciosa, bella, pero delgada. No lo es. Ella no es gorda. No, no es gorda. Voluptuosa. Estamos viendo hoy el Instagram de El Gramsta. El Gramsta. Colombiche. Colombiano. Joven. Ese es un dúo que se llama... El otro es dominicano, se llama Smil. Y es una fusión que hizo el manager del lápiz. Y lo tiene yo como nuevo junte de un dúo urbano aquí en la República Dominicana. Yo sabía que con la ida de José Ángel iba a tener alguien que supiera de vainas urbanas. Y mira esta mujer, mi amor, tú cada día me sorprendes. Más de una grajita de sorpresa, mi amor. Y tú sabes algo, que aquí a la gente de Colombia le va muy bien, en República Dominicana. El dominicano y el colombiano se entienden bastante bien en cualquier tipo de negocio. Sí, es así. Y con ese acento que tiene ese niño, y huele muy bien. Y es muy educado el niño. Mira, al inicio de esta noticia dije que este romance comenzó a sonar por culpa de la perra de Jen Quesada. Ah, ¿por qué tú le dices perra a Jen? No, yo no le dices perra a ella, no. Es por culpa de su perra, de su mascota. Ay, yo te voy a decir, me va a caer el sonido ahora que todo el mundo anda en un coge, coge. Pues necesito publicar un marido, yo ya he reinado. Ok, mira, hablo de la siguiente manera. Jen Quesada sube un video con su perra y después el ganta sube un video con la misma perra de Jen Quesada. Tíralo. O sea, la perra de... Tiene una cosita hermosa, miña, miña. Ay, yo, miña. Mío, mío, mío. Ven, ven. Besito, besito. Ah, pero él está en su casa. La anterior, aunque ustedes no lo crean, era Jen Quesada, con todo el filtro del mundo. No sé cómo se llamaba el filtro. Y esta mano es la de Jen Quesada. Pero, miren, Jen Quesada se ve bonita cuando se teñó de blanco. Ah, no, se da perra. Esa es la perra de Jen, por Dios. Ay, miña, miña. Y yo estoy buscando, pero como de blanco. Se teñó de blanco a la perra. Esa es la cachucha y yo, ¿de qué habla Enrique? Y esta mano, entonces, no es la mano de Toxicro, señores, ni la mano de Crazy, ni el amigo de Caro Brito. Es el Gamza con la misma perrita de Jen Quesada. Ay, hombre. Bueno, mi amor, si él está en su casa es porque ya ahí se está majando. Tú sabes que me cuentan que ayer él fue para La Vega. Ella le hizo de guía turística acá, aquí a piso, sí. Están juntos, Jen no es así de chula cuando no le gusta un hombre. Ah, coge ahí. Porque la familia de Jen Quesada vive en La Vega. Los hijos de ella viven en La Vega, creo. Sí, sí. El Coco vive en La Vega. Ok, correcto. Y el grandecito vive aquí. Me dicen que ayer domingo lo llevó para allá. De que pararon en Jacaranda. De que le compró su quesito de ojo con cazabe, mi amor. Y ahí fue que lo amarró, mi amor. Claro, porque Jen es así de chula. Jen es chula. Le encanta tratar bien a los hombres. Hasta que se pone tóxica. Y le gusta como menores. Ay, pero ¿por qué menores? Sí, sí, sí. No, no, pues es que algo que yo creo que es biológico, es natural. Cuando tú superas cierta edad, te gustan menores. Ella no es tan vieja. Ella no es de ahora. Ella tiene 37 años. Ajá, no, 36. ¿Y eso es una mujer vieja? No. Bueno, no. Experimentada. Vieja para las acciones que ella promueve. Mira, para cómo ella se vende en Instagram, para las fotos que sube, para las fotos que hace, se ve, se ve como exactamente fuera del lugar, se ve como desubicada. O sea, tú no vas a ver a una Yorina Duluca haciendo eso, que tienen que hacer a la misma edad, ni con la Lugarcía, ni con Miralba Ruiz, que es el mismo coro de Jen. ¿El qué? Es el mismo coro de Jen Quesada. Lugarcía y Yorina tienen 10 años más que el Jen Quesada, mi amor. No, 10 o 15. Esa mujer está en los 50 y cada uno. Va con la Yelida ahí, mi amor. Va con Yelida, por lo menos, fíjate que no se da el lujo de ser tanto ridículo. Y nadie le dice vieja, porque ella se comporta como su edad. Y no ha parido tampoco. Ese es de la camada que no han parido. Ah, pero entonces sí. No, es que ese es el maldito. Tú sabes que cuando la mujer de cierta edad no ha parido, se ve más vieja que ya una que tiene... No, vieja, no. Se ve más vieja, no físicamente, sino se puede percibir. Amargada, brava, molesta. Amona, como jarta, como... Se puede, exacto, como lo que proyecta. Vamos a algo más interesante. Este fin de semana se filtró supuestamente un video sexual de la mami Jonan y Toxic Crow. Y tras la pausa vamos a hacer la comparación de los tatuajes del hombre con las fotografías de Toxic Crow. Para aclararles a todos que es una mentira falaz. ¿Cómo así? De mi artista Toxic Crow. Y yo pensaba, y yo me lo...